¿Cómo era el grito que nos hizo hacer mi amigo Dalmiro Cuellar? ¡Yay, piay, yay! ¡Yaja, pipí! Era como algo de pío. ¡Yaja, pipí! ¡Hijo, hijo, lánzame la bola! ¡Lánzame la bola, hijo, lánzala! Gente, tenemos mensajitos aquí. Un mensajito, después tengo que hablar algo muy serio, por favor, que me presten atención. A ver, Fochisato, léame. 351-859-0858, nuestra línea de WhatsApp. Hola, chicas, buenas tardes. Entonces, escuchándolas como cada día que tengan una excelente semana, nos dicen por aquí. Te cuento, Coqui, que pude retirar mi premio, mi hija. Ah, debe ser la señora que se había ganado el dinero, no lo sé, pero que quiere estar con un problemita de salud su hija. Así que, bueno, nos manda un saludo. Ya vamos a coordinar entonces para que lo vengas a retirar. Mercedes Lescano 823. Siguen llegando mensajitos y le tenemos a él, a uno de nuestros oyentes, que siempre nos manda un audio. Así que lo vamos a compartir con ustedes. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, remedio casero mío, el té con limón, el jibre y miel. ¡Oh, qué hallazgo! Sí, buenísimo, me agasta para el rastrío. Y bueno, para el mal en general, el mejor remedio para mí es un asado con mis hijos, un carne con coqui y un pateta azul. Invite a asado, Darío. Bueno, pero Darío, mi amor, ustedes con limón, queremos una receta nueva. Hay que meterse algo en el oído para que no se quede. Ah, yo les cuento otra. ¿Cuál? A ver. Me acordé, claro, uno era chiquito, los padres se las arreglaban. A mí me entraba agua en los oídos, porque claro, teníamos la pelopincha, y era que nada y nada y así con el remolent y la pileta giraba, giraba el agua y mi mamá van a terminar llorando y obviamente y se nos llenaba los oídos yo tenía mucho otitis de chiquita entonces me tenía que poner de costado con la cabecita mi mamá hacía un embudo con el papel de diario un embudo grandote así y la puntita finita entonces te ponía el embudo en la oreja vos así de costado y te echaba creo que unas goles ¿Prendía fuego? Sí, sí, sí. Prendía fuego el embudo, ojo, cuidado con la oreja de su hijo y el pelo, señora. Por eso digo, un embudo largo, grande, como un bonete, así. Y en la punta arriba, donde está el círculo más grande, se prende fuego. Eso hace como que el embudo, el fuego, el chupe de adentro, como el agua, lo evapora, no sé qué. Santo remedio. Pero no, gotitas de alcohol, ¿no? Gotitas de alcohol, claro. Y como que eso chupe, va para afuera y se me iba el agüita. ¿Un poquito arriesgado? No, no, porque esto es como lejos de lo... Ay, salí el chorro de agua, dice Oliva. No, no, es como que se va evaporando, pero colabora a que el agua salga como de... Es la única manera. Yo te digo que funcionaba. Mira vos. Y las aspirinetas, papá, bebecita, va a hierver. Las aspirinetas rositas, ahora creo que son más por receta, porque yo era con chicle, y las escondía mi mamá. Y otro remedio casero, con el papel de diario, ya me voy acordando. Bueno, cuando te curan el empacho. El empacho. Con el metro. Bueno, yo me quemé. A el metro y tal. Esta marquita la tengo por quemarme con una moto, el caño de escape de una moto. Oh. No tuvo mejor idea, mi padre en su momento, de hacerme mezclar, acá, de hacerme mezclar harina, huevo, aceite, no sé qué más. Era una quemadura de segundo grado, imagínate, la ampolla, y me hicieron poner eso. Ay, cuando me quería sacar la mezcla. Qué manera de llorar. Qué mezclar, peor. Horrible, peor. Ahora vienen unas laminitas que se ponen sobre la quemadura, y esa laminita la va absorbiendo, la misma quemadura y la piel. Pero éramos... Estamos hablando de otra época. Generaciones nuevas. Hoy Facundito ya tiene todo. ¿No viste la publicidad? Va la mamá con el spray. Claro. Y el nene sonríe, y yo, ¡ah! Sabés el grito que antes era agua con sal. Sabés qué, papá, el ardor. Gente, tengo un tema muy importante para contarles. Sí. Estamos hablando de que, bueno, mi cuñado, que es neumonólogo, que trabaja allí en el hospital cardiológico, el doctor Elías, que le manda un beso, me manda esto para concientizar a la gente, me pone, por favor, dale, pasaron el programa. Va a haber este jueves 21 de noviembre, a las 18 horas, un encuentro, una charla, donde se va a concientizar acerca del tabaquismo. Ahora les vamos a explicar por qué Flavia lo va a ampliar. Yo antes les cuento. Este jueves 21 de noviembre, 18 horas, tabaquismo, prevención, cesación, cigarrillo electrónico, vaping, dictado por el doctor Fernando Napoli, el EPOC, prevención, síntomas, abordaje y tratamiento, doctora Uribe. Las actividades son una charla interactiva, evaluación con el espirómetro, simple y nivel de monóxido de carbono en pulmones a los asistentes fumadores presentes. La forma de escribirse es muy sencilla, www.imc, o sea, Instituto Modelo de Cardiología, net.com.ar, imcnet.com.ar. ¿Por qué lo digo esto? Porque para mí más que un chivo es prevención. Hay que tener mucho cuidado con este tema. De cada 10 personas, ¿cuántas fuman? Por Dios, 5, 6. Pero es una cuestión, yo diría que más incluso, es una cuestión de salud pública, porque además, ¿qué sucede en este contexto, Coqui? Que cada vez aparecen nuevos métodos en teoría que te hacen dejar de fumar. Ahora vamos a ampliar sobre eso porque hay una grave confusión, hay una grave ignorancia sobre este tema. Yo ahora le dejo a Flavia que amplíe porque además mi cuñado me manda una nota que salió en Clarín sobre muertes. Atención con el tema del cigarrillo electrónico. A ver, Flavia. Justamente a pesar de que muchas personas están optando por el cigarrillo electrónico, este que se hace a través del vapor. Sobre todo los pibes jóvenes que lo hacen como para hacerse los cancheros, he visto varios. Sí, muchos. Gente, ¿cuántas muertes ya advierten en Estados Unidos? Bueno, se advierten confirmadas, ¿eh? De momento, seis muertes en Estados Unidos y atención porque se enciende la alerta en nuestro país. ¿Cuál es el problema? Lo que vos decías, Coqui, el consumo del cigarrillo electrónico incrementa en los jóvenes. Cada vez más jóvenes por una cuestión de moda, además vienen saborizados, vienen de vainilla, de frutilla, que también eso está sucediendo con los cigarrillos tradicionales. Las tabacaleras empiezan a buscar alternativas. Y le meten cada vez más porquerías. Más porquerías, pero principalmente orientado al consumo de jóvenes, para que los jóvenes desde temprana edad empiecen a consumir esta... Esto que termina siendo una droga, que termina generando una adicción solo que es legal. Esa estupidez que hemos hecho todos en la secundaria, de hacernos los cancheros, de fumar escondidas, que el cigarrillo, todo... Yo me incluyo, yo lo hice y realmente me dio mucho asco. Pero digo, gente, atención porque este sistema de vapor, sobre todo los padres que escuchan, no es sano. Ha provocado muertes en Estados Unidos y para que Estados Unidos emita una alerta es porque es real. En Argentina están ya tratando de... No sé si esto... A ver, lo terrible es que es legal. Como el cigarrillo, uno va a un kiosk y lo compra. Como el alcohol. Claro, como el alcohol. Entonces, son los padres y en todo caso también los adultos, los que tienen que saber poner el límite. Así mismo, los adultos también. Principalmente, porque después son un ejemplo, son drogas legales que generan adicción. Y bueno, sucede en nuestro país, en Córdoba también, que debiera estar prohibido la exhibición de los cigarrillos. Viste cuando vos vas a un kiosk con una caja. Sí. Si tenés los cigarrillos exhibidos arriba de las golosinas, bueno, allí está uno de los principales inicios en el cigarrillo a los niños. Porque está pegadito a las golosinas. Y por más fotos de gente muriéndose que te pongan en la etiqueta, viste. A mí hay gente que me está odiando en este momento, pero gente, sépanlo, comuníquense con un monólogo y que les cuente los casos que llegan. No es, me morí por el cigarrillo. No, las consecuencias que trae muchas veces. O sea, el cáncer de pulmón y el EPOC es lo menos, obvio. Claro, pero ya sabemos que además, ah, yo no me morí de cáncer de pulmón. No, pero la nicotina y los adictivos que le ponen cada vez más las tabacaleras... Además a tu entorno. ...son peligrosos. A tu entorno el fumador es vacío. Y lo que uno se fuma del otro. Ah, no, es un asco. Por eso, mira, en el caso del cigarrillo electrónico está probado que puede generar daños en el cerebro, en los vasos sanguíneos y en los pulmones. Claro, sí, pero tiene mil consecuencias. Gente que te dice, yo me fumo dos puchitos por día. Mira, gente, es veneno para el cuerpo. Por favor, tienen que hacer el esfuerzo, usar su inteligencia y decir, no, basta, voy a poder contra este enemigo que te va a matar. De algo hay que morirse, sí, pero... ¿Y tus hijos y tus nietos que te quieren ver vivos? Déjame joder, vamos, gente. O que después cargan con tu enfermedad. Lo vamos a traer al doctor a hablar un día de esto, porque la verdad que a mí me pone re mal, porque, ojo, nos pasa a todos, ¿eh? Es difícil dejar de fumar o dejar, no, no, no voy a tomar alcohol. Y todo se te burla, la verdad, tomate un trajito, un champancito. Y es difícil, sobre todo, bueno, en mi caso que voy a muchos eventos, nosotras que estamos en contacto todo el tiempo con gente conocida, eventos, que un champancito, que un vinito, todos estos aperitivos de moda. Es un tema complicado, pero bueno, nosotros desde acá tratamos de, por lo menos, que se tome un poquito de conciencia. Así como ha salido un informe, que lo vamos a buscar después, de que está comprobado que la marihuana está aumentando cada vez más el riesgo de ACV en las personas. Sí, totalmente. Así que, accidente cerebrovascular. Bueno, solamente queríamos contar este tema. Me escribió mi cuñado, que es médico, y les recuerdo que este jueves va a estar esta charla allí en el, en el, en el, en el, el, en el cardiológico. El famoso cardiológico. Jueves 21 de noviembre, 18 horas. Se inscriben en www.imc.net.com.ar Coqui Ramírez está en PLX. Pulso 95.1 Farned Con